Bueno, el señor Elías Guapenca, por temitas personales no va a poder estar hoy, lo vamos a tener posiblemente mañana, aquí en Cadenas Press. Pero tengo a mi amigo DJ, lo voy a presentar, hace como dos años fue la última nota que tuve con él, pero siempre estamos en contacto. Él es posadeño, pero hace mucho tiempo está en San Vicente, hombre docente, forjador y formador, luchador y defensor de lo que es la educación. Pero también es comunicador, conductor, es DJ profesional, es animador, canta, hace todo bien este pibe. Está soltero. Muchos años en San Vicente, mi querido amigo, lo extraño un montón, el señor Sergio Barreto. Sergio, querido, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bueno, un saludo también a toda la audiencia de tu programa, Claudio. Hace tanto tiempo que no nos vemos, sí, prácticamente dos años. Y bueno, me hiciste tanta fama, no es tan así, pero bueno, gracias. El DJ de la zona centro, de la capital de la madera, de San Vicente. Sergio, querido, ¿cómo está arrancando este año? ¿Cómo va preparando todo lo que fue? Hablamos con Raúl, tu programa que volvió a la radio nuevamente, el Nero Balmori que siempre está con vos. Y los caradoques de los fines de semana, quiero que nos cuentes un poquito para los posadeños que por ahí no viajan mucho al interior. El interior tiene costumbres, la pasan muy bien y está muy bueno que es el caradoque de los jueves. Bueno, te cuento, arrancamos el año pero con mucho trabajo, prácticamente arrancamos nuevamente en Isidoro. Yo era DJ de Isidoro antes, en el viejo Isidoro. Bueno, ahora abrió en otro domicilio, en frente al casino de Isidoro nuevamente. Mirá vos, volvió Isidoro. Voy a convocar para hacer caradoque los miércoles, estoy los miércoles y los jueves universitarios. Mirá, jueves universitarios, viernes universitarios, un tema que acá se perdió en posadas. ¿Vos te acordás, Sergio, que antes era el juego universitario, un clásico acá en posadas? Claro. Habrá venido miles de veces. Se perdió la esencia de los jueves universitarios acá en Oberá. Y también en San Vicente, con No lo Creas, se apagó un poco, o sea, se apagó un poco la noche, la juventud universitaria. O será la situación económica que estamos ahora... Viviendo todos, transitando. Claro, que estamos viviendo, pero se apagó mucho el tema de la noche de los jueves universitarios. Y acá se empezó a implementar también los miércoles de karaoke. Y bueno, prácticamente los miércoles se llena más que los jueves. Mirá vos. Pero es una cuestión de que la gente ya... Bueno, me cuento cómo fue el tema para que vos entiendas más. Dale, dale, te escuchamos. Se hizo en el viejo Isidoro, se hacía karaoke. Después se dejó hacer karaoke durante ocho años. Mirá. Esos ocho años estuve recorriendo la provincia en diferentes lugares, como puede ser karaoke. Y bueno, ahora que abrió nuevamente Isidoro Facundo, que es el gerente dueño, y me volvió a convocar para encender nuevamente las noches de karaoke aquí en Oberá. Realmente excelente la calidad de cantante que tenemos acá en Oberá, más allá que tenemos... Bueno, eso es una cosa que, disculpad que te interrumpa, pero siempre veo en tus estados... Qué buenas voces que tienen los pibes, las chicas, increíbles, están buenísimos. Vienen y compiten, ¿eh? ¿Quién canta mejor? Claro, o sea, es una onda como que te... Es una onda que si sos cantante de ducha, ni vas, porque ni vas que tienen los otros, pasás vergüenza, absoluto. Quedás ahí. No es la esencia del karaoke. La esencia del karaoke es venir, cantar, cantar bien o cantar mal, pero venir... Y divertir. ...con amigos. Esa es la esencia del karaoke. Eso está genial. Realmente a mí me asombra la calidad de cantantes que tenemos acá en Oberá. Sergio... Hice también en Ocdisco, hice un tiempo. En Ocdisco, yo me acuerdo, en el casino de San Vicente también, ¿estabas el karaoke? Sí, estuve en varios lugares, en época de pandemia, hice en La Gata también, en La Gata, en La Gata de 2 de mayo. Bueno, estuve en la embajada, tuve un bolillo que se llamaba La Embajada. La embajada. Sergio, ¿cómo está? A ver, hay una gran diferencia entre las ciudades de Misiones y la capital. Yo creo que el interior tiene esa esencia muy ochentosa y noventosa del boliche, muy noventosa todavía queda, de ir al boliche, de juntarse los viernes, de juntarse los miércoles, de juntarse los cuándo. Acá se perdió esa esencia últimamente en los últimos años en Posadas. Es más, estamos con menos boliche y ahí se hacen más juntadas en casa. Pero yo observo mucho que toda esa movida de Oveirados de mayo, 25 de mayo, donde vas vos, venís, se está laburando muy bien, muy, muy, la esencia que se vivía en los noventa. A la gente le gusta ir al boliche, van en manada, en comunidad y la pasan genial. Sí, te cuento una cosa. O sea, yo tuve la posibilidad de viajar por toda la Ruta 14 para pasar música. Sí. Y me di cuenta que cada pueblo es un mundo totalmente diferente. O sea, el estilo de la música que se vive o se siente en cada pueblo es diferente. Por ejemplo, a mí me pasó estar seis meses recién en el boliche de La Gata Danza, ahí en el Bernardo de Yrigoyen, y es mucho funky. Mucho funky, mucha música brasileña porque está en frontera. Claro, claro. Y a mí me tocó mutar en diferentes lugares con diferentes tipos de música. No es lo mismo pasar en San Ignacio, ahora en un boliche que hace poquito, ese rol que se llama Irupé, ¿entendés? Que está con frontera con Paraguay, que hay mucha influencia de Cachaca y todo. Que del otro lado de la 14 tiene mucha influencia con el Brasil. Sí, exactamente. Yo me dediqué más, como vivo en San Vicente, me dediqué más a la Ruta 14. Pasé de vez en cuando a la 12, pero mi fuerte fue recorrer toda la Ruta 14. Y te digo que yo vi mucha diferencia, inclusive, me estoy diciendo, San Vicente, El Soberbio, ya la música cambia totalmente. Claro. O sea, se tira más a lo que sea Sertanation, todo lo que sea Bandiña, ¿entendés? Y, por ejemplo, es totalmente diferente. Isidoro me tocó pasar, fíjate que yo dejé 8 años de pasar música en Isidoro. Sí. Yo estaba en el 6 años y 8 meses, fue desde el viejo Isidoro. Y cuando volví, ya me encontré con otro panorama, con otro tipo de gente. Cambia completamente. Otro gusto. El cambio es muy rápido ahora, es muy rápido. Me tocó mucho la música, la música, ¿cómo se llama? Las bandas provinciales, por ejemplo. Acá se pasa mucho, Pablo, en su grupo. Yo no pasaba para que te de un día. Bueno, esto, Sergio, te interrumpo. Es una de las electrónicas. Te interrumpo, claro. La electrónica no anda acá en Isidoro, ¿entendés? Muy poco. Esto hizo que vos te exijas y que vos también tengas que adaptarte e ir cambiando constantemente y adaptándote a diferentes estilos de música también. Sí, tal cual. El tema, te cuento, el tema es que cambió mucho la gente también. O sea, la gente que era habituada en cada lugar cambió. Sí. Y aparte, por ahí se empezó a cortar mucho la torta con diferentes lugares que abrieron. Entonces, los estilos, o sea, los estilos cambiaron y fueron mutando los lugares. Y vos, yendo a lugar a lugar, vos tenés que mutar también como DJ. Claro. O sea, tenés que buscar la forma de dejarle contenta. O sea, en otras palabras, tenés que saber leer la pista. Claro. Bien. ¿Y los fines de semana estás tocando en San Vicente? No, San Vicente todavía estamos en receso. Estamos... ¿No estás en OK? ¿No estás como DJ de OK? ¿No estás como DJ de OK? O sea, no estoy como residente, o sea, estaba como... O sea, yo sé, o sea, Raúl es mi mejor amigo, o sea, dueño del boliche. Pero hay cuestiones que por ahí dejé pasar música en San Vicente, pero porque me empezaron a absorber los otros boliches de afuera. O sea, me empezó a llamar Isidoro. Claro, un tiempo estuve en el Nauru de Yrigoyen, seis meses me parece que estuve en la gata. Ahora la gata de 2 de mayo me convocó para hacer un karaoke al aire libre, que te comento que esto es una novedad. Mira vos. Que se va a hacer un karaoke en 2 de mayo en el Parque Sur. Se llama Arenas Park. Es un boliche que pertenece, o sea, es un boliche al aire libre que pertenece a la gata de 2 de mayo. Es una parte de la gata donde al aire libre la gente va a poder compartir, tomar algo, escuchar alguna música y el karaoke. Exactamente, para todo lo diferente. Está bueno. Para el verano está excelente porque es una propuesta que vos te vas a cantar al aire libre, te vas a poder sentar y bueno, con la brisa, tomando algo frío, ¿entendés? Pero genial. Por ahí te pido el culo porque tú estoy en la calle. Sí, sí, no, pero... Nosotros que somos... Mirá, mirá, para que veas que estamos en vivo. Pará, pará. Estamos acá, estamos acá con el de seguridad. Saludos a todos los amigos de Isidoro de Verá. Sí, estamos acá enfrente. Te hago una consulta. ¿Estás con vos? ¿Vos querés hablar con el negro? Pasame con el negro al Mori, por favor. Por negro. No, está, él está conectando los equipos ahí en... Pasame con el negro al Mori, buscálo, andá a buscálo. Claudio, Claudio quiero hablar con vos. Pasame con el negro al Mori. Pará, acá te paso con el negro al Mori. El negro, el Black Balmori es una leyenda en San Vicente. Claudio, querido. ¿Qué haces, negro de mi vida? ¿Cómo estás, mi hermano? Hermoso de mi alma. ¿Sabés lo que te extraño, negro? Hace cuántos años que no te veo. Sí, es una banda, ¿eh? Una banda. ¿Cómo estás, negrito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá por verá ahora con... Les cuento, el negro al Mori es un amigazo. Estamos en el programa en vivo, en Cadena Express. Una radio que más o menos se escucha en toda la provincia, corrientes y encarnación. Así que te está escuchando mucha gente, el edito. Y el negro es un tipo, una hermosa persona, un genio, un tipo que nunca tiene mala onda, que siempre está copado, que te hace el aguante. Está siempre con Sergio, está con la música, está en la radio, en el sonido, en todos los detalles. Así que fiel, fiel al trabajo y ahora charlando con vosotros. ¿Todo bien, Edito, preparando el sonido para esta noche? Sí, sí, ahí estamos, con ganas de arrancar. Bueno, negro, a full. ¿Cómo vienen los jueves, negro? ¿Vos te encargas de todo lo que es la parte de logística, más o menos? Porque vi algunas fotos que siempre estás ahí controlando, bien acompañado en las imágenes. Todos los detalles exclusivos, ahí no los perdemos, negro, en el seguimiento. Son detalles, cosas que tenés que hacer. Claro, hay que estar en todos los detalles para que salga todo bien. Hay que estar en todo, exactamente, que salga todo bien. ¿Y cantamos a veces, Negrito, o no cantamos algún tema? Sí, sí, creo que sí. ¿Cuál es tu tema preferido para cantar en el cada doque, Nero? Mirá, tengo varios, che, pero lo que más hago es cuarteto. ¡Epa! Estás hecho un cuartetero, Negrito. Sí. Bueno, Nero, te mando un abrazo, voy a seguir hablando un ratito con Sergio. ¿La salud de la familia, bien? Bien. Gracias a Dios, ¿todo bien? Genial. Bueno, te deseo mucho, mucho éxito, Nero, un buen año. Un saludo para toda la familia. Sé que pasaste un momento complicado. Un abrazo y te esperamos acá en abril. Estoy cumpliendo los 30 años de radio y a vos los comprometo a ustedes dos a que vengan un día a la radio a compartir conmigo en vivo. Para mí va a ser un honor tenerlos a ustedes acá en Posadas. Vamos a ver, vamos a pegarle una vuelta. Bueno, Negrito, un abrazo, seguí con tu laburo, sé que están a full y arranca la fiesta. Me pasás un segundo con el Sergio y vamos cerrando porque tienen laburo full. Abrazo, Nero Balmori. Un abrazo. Dale, un abrazo para vos, mi Nero, querido. Un amigazo, Nero Balmori. Ya vamos a ir, Javi, quedan también para allá. Bueno, ahí estamos con él. No, yo le decía a Nero Balmori que lo vio en todos los detalles, él está en la logística. No, 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 él es el que maneja, prácticamente, él viaja conmigo, siempre, en cada evento, él es el que maneja mi, o sea, yo tengo un equipo de ahora... Tu agenda, él lleva todos los detalles. Él es el que maneja, digamos, toda la conexión de las luces. Aparte, lo veo siempre muy bien acompañado de las imágenes que vos subís, ¿eh? Siempre te... Todos esos detalles, claro, el Nero no se pide ni un detalle, él busca que esté bien... No, 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 él siempre está... Claro, ahí... Es como una casa, viste, que vos pones el florero al lado del cuadro, siempre lo mejor, elige, elige bien. Sergio, ¿cómo viene la...? Te cuento una más, una primicia, 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 si querés, es más. El domingo se hace el segundo encuentro de DJ a nivel provincia. Te estaba por preguntar justamente eso. Van a ver... 50 DJ de todas las... Los mejores 50 DJ que marcaron la historia de Misiones. Mirá vos, qué bueno. Esto, ¿dónde va a ser? Esto va a ser el Salto Tabahí. ¡Epa! Se va a hacer set de vinilo y taiko, o sea, lo podés llevar a tu pendrive y podés emular la música en MP3 al disco de vinilo. ¡Qué bueno, Nero! ¿Vas a estar ahí, Sergio, no? Yo voy a estar cubriendo todo con la embajada de producción, o sea, mi productor audiovisual, voy a estar, o sea, voy a transmitir en vivo... ¡Qué bueno! Va a haber videos que se van a editar más adelante y se van a levantar las redes sociales. Bueno, esa parte... O sea, normalmente, o sea, la primera vez que yo me fui al primer encuentro... Sí. ...que también se hizo en Jardín América, fui como OKTV, o sea, yo tenía el programa del Boliche San Vicente... Claro, me acuerdo. Me acuerdo que... Fui en el productor mío un tiempo... Un tiempito, ¿te acordás que armamos algunas cositas ahí en OKTV? Claro, dentro de Boliche, ¿te acordás que vos produjiste? Arriba del cajón de cerveza. Con ese programa... ¿Te acordás? Arriba del cajón de cerveza. Es de tantas cosas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, con ese programa yo fui, filmé todo y mostré, es más, se puede ver en las redes sociales, en mi canal de YouTube, está todo el primer asado provincial de los DJs. Y va a estar Beto Cabaña, va a estar Niki Salazar, por nombrar algunos, ¿entendés? Claro, todos los chicos ahí de la época de los que marcaron un antes y un después con la música también acá en la provincia. No me quiero recordar de todos porque son 50, ¿viste? Claro. Yo creo que tengo la lista, tengo la lista porque Fabio Palo es el organizador. El organizador. ¿Esto va a ser entrada libre? ¿Va a tener un costo? No, nosotros los 50 DJs que fuimos convocados para ese asado pertenecemos al grupo de DJ Misiones. Claro. O sea, ese grupo es un grupo cerrado de DJs. O sea, ¿cómo te puedo decir? Son invitados gente que ya tiene trayectoria. O sea, ya está adelante. Pero ¿el público puede poder que quiere ir a escuchar música? Va a poder ir al salto Tabahí, pagar la entrada, o sea, va a ser un almuerzo y van a estar toda la tarde tirando discos. O sea, va a ser una sesión de discos. Un set de show de vinilos. Creo que Seba Zona también quiere que va a estar. Mirá vos, qué bueno. Sergio, para ir cerrando, ¿cómo viene tu programa de la Embajada de Producciones? ¿Va a estar todo el año o no estás haciendo solamente temporada de verano o esto va a ser fines de semana en radio, no? Porque yo a veces tengo eventos y se me complica. Claro. Entonces a veces lo tengo que charlar con Raúl. Tengo que charlar con Raúl porque hay proyectos en la radio muy grosos que estamos planificando con Raúl y todavía no me senté a charlar. Bueno, Raúl también va a ir a la sábado y domingo. Quizás en el viaje vamos a charlar porque hay veces, ¿sabés que yo soy secretario de prensa de un sindicato? Sí, 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 sí. Está muy ocupado. Hay veces mi trabajo, ¿cómo se llama? De lunes a viernes, más la noche se me complica. Se te complica. Entonces el poco tiempo que tengo duermo. Exacto. Pero ahora me tengo que sentar a hablar bien, pero Radio O que está subiendo para arriba el nivel de audiencia también. Qué bueno. Los programas, ahora se van a implementar nuevos programas también, estamos viendo. Estamos, o sea, yo estoy más en la parte de la producción de la radio. Sí, 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 sí. La musicalización también. ¿Hay nuevo talento para radio en San Vicente? ¿Encontraste gente que se proyecta? Estoy en búsqueda. Estoy en búsqueda de una voz femenina sobre todo. Mirá vos. Porque hay muy pocas voces femeninas en San Vicente, lindas. Y estoy buscando. Todavía no encuentro algo que me convenza como para hacer un proyecto interesante en Radio O. Seguramente va a aparecer. Sergio, querido. Ahí está. Es más, te cuento ya la plataforma para escuchar Radio O en vivo. Está radio.com.ar. Esa es la página oficial de la radio. La frecuencia es 103.9. Perfecto. Hola. Hola. Hola, sí. 103.9 es la frecuencia de Radio O y la página para escucharlo. Radio.com.ar. Bueno. Sergio, sé que tenés que empezar porque esto va a arrancar. Seguramente la gente está llegando al baile, como dice la canción. No, no. Está tranquilo hoy a la noche. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima? ¿Calorocito allá por lo verá? Cuando yo salí de San Vicente estaba relampañando. ¡Epa! ¡Epa! Acá no era un clima cálido, no hay relámpago, está despejado a la noche. Bueno, Sergio, querido, te mando un abrazo. En abril, en abril, te voy a comprometer y no quiero un no. En abril empiezo a cumplir mis 30 años de radio. Yo empecé un abril del año 94, hace muchos años, y quiero que un día vengas a conducir conmigo porque esa va a ser la temática. Muchos amigos van a venir a compartir y quiero que te vengas un día de abril, que arregle, no sé cómo, un viernes, un lunes, un martes, te vengas a posadas y te quedes a conducir conmigo el expreso de medianoche, que sería un placer tenerte un rato y que hagamos juntos radio un rato. Me encantaría, me encantaría. Me encantaría, me encantaría. El problema son... Vamos a ver cómo hacemos. Pero veo cómo me acomodo y puedo... Y de última lo vamos a hacer por teléfono, pero me gustaría que estés acá en abril, un lunes, un martes, vamos a ver cómo algún feriado nos vamos a encontrar para que estés. De lunes a martes. Ahí está. El tema es que después vamos a tener que ir a festejar, ¿viste? Después de las 12 y ahí se va a complicar, Sergio. Vamos a tener que... Creo que terminamos volviendo todos a la semana. Bueno, en abril seguramente, si no venís, no podés porque yo sé que tu agenda está muy complicada. Por teléfono vamos a charlar en los 30 años porque quisiera compartir con ustedes también mi felicidad. Sí, les voy a ver cómo acomodo algunas obligaciones que tengo y bueno, si me gustaría, me encantaría compartir un programa como... Dale. Bueno, Sergio, un abrazo grande. Éxitos, que sigas así, sos un gran laburante, un luchador por las cosas, bien merecido lo tenés. Saludo a todos los amigos de Verás, San Vicente, a Negrito Balmori, a vos y la Embajada Producciones seguramente con muy buenas producciones van a seguir avanzando. Un abrazo grande y gracias por compartir aquí en El Expreso de Medianoche en Cadena Express. Chau, chau, Claudio. Gracias a vos. Un abrazo. El señor Sergio Barreto, quien nos acompañó charlando un ratito, DJ, profesor, productor, editor, musicalizador, conductor de canal, que es el tipo. Es una casilla rodante de eventos, increíble. Estuvo charlando con nosotros. Upa, mira vos, 8 minutos para llegar a las 11. Estamos en El Expreso con clásicos más internacionales.